Cuando Gustavo Thomas, bailarín de Buto, decidió que a su trabajo tenía que complementarlo el videoarte de Omar Ramírez Casas, empezó a gestarse el proyecto Cuerpos Lánguidos, en el que ambas partes establecen un diálogo. Yo empecé la idea en Nueva York cuando estaba trabajando con Komuro Bushi. Es uno de los grandes maestros de Buto, que hace poco murió aquí en México, precisamente. Y encontré una necesidad de trabajar una oposición a la tensión que él regularmente trabajaba con el cuerpo. Y me vino la idea, a partir de esa oposición con la que quería yo trabajar, que los cuerpos lánguidos podían ser como la base de este trabajo. Mis videos eran prácticamente cortos de un minuto, entonces quería contar, cuento generalmente historias en un minuto. Entonces vino el reto cuando Gustavo me dice, tiene que durar 50 minutos. Y este es el tema, el abuso sexual. Entonces tampoco se trataba de mi parte narrar una historia que en principio te explotara o abordara el tema de la violencia como tal. Entonces en esta investigación y ver qué era lo que hacía, pues me fui enterando de historias cercanas a los amigos, a la familia, que de alguna manera han estado en el tema de la violencia. Una de las cosas más importantes era que cada uno trabajara con su propio lenguaje, que ninguna de las dos, los dos medios se supeditara al otro. Ese fue nuestro primer objetivo. La languidez que estaba en el video de Omar, la languidez que estaba en mi objetivo de trabajo del cuerpo y la libertad de lenguajes. Cuerpos Lánguidos se presenta este sábado 13 de febrero en el Foro Tetián de la Ciudad de Puebla y el 12 de marzo en La Cantera, en la Ciudad de México. Noticias 22, Irma Gallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!